Un día te diagnostican cáncer y por un momento tu mundo se viene abajo. Es el principio de una gran lucha, probablemente la más importante de tu vida. Por eso cuando no has bajado nunca los brazos y al final consigues superarlo, resulta casi imposible contener la emoción. En la Asociación Española contra el Cáncer vivimos cada día historias como esta. Estamos cerca de ti, apoyándote en todas las fases de una enfermedad que nos afecta a todos. Si luchas contra el cáncer, nos tienes aquí.